Estamos en Las Vegas, vamos a Carlos Paz, vamos de pasta de llanto, vamos a Carlos Paz a divertirnos con Flavio Mendoza. Vení, Pedro, vení acá. Están todos sanos ahí, eh. Están todos sanitos. Mirá, son un montón. Bueno, esperá, a ver, nos vamos a acomodar. Qué lindas que son. Vamos a sentarnos acá si hacemos una foto. Bueno, ahí está, mirá. Flavio salió un ratito de la competencia, que a veces es muy duro y te digo que Flavio a la hora de competir es como Medvedev. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así de responsable y así de talentoso. Nosotros los de Estrabaganza vayan a separar. Bueno, ahí estaba, en Carlos Paz, con Estrabaganza, pero se olvidó de la competencia, reunió a otros espectáculos y también se olvidó un poquito del COVID, ¿no? Y de la competencia de Córdoba, porque están todos encimados. Hay otros elencos ahí. Claro, una función de prensa, Estrabaganza, invitó a todos los famosos que están haciendo temporada en Carlos Paz, así que había un montón de gente, Pedro, Alfonso, Georgina, Musca. Un hermano que tuvo mucha, viste, mucha discusión y polémica porque le cuestionaban que él hizo el espectáculo La Gorra y otros decían, no, pero eso es desleal. Bueno, en fin, ahí están todos. Gladys, la bomba tucumana, Mónica Farro, Diego Ramos, Diego Reinhold, todos, todos en cordón. Muy bien, qué buen gesto.